Música Va a cambiar el tiempo, no estoy toda buena Porque han florecido los de Puchatá Va a cambiar, no ven que las hormigas vuelan Y el viento está dulce de niño erupán Va a cambiar el norte, está sacando agua Y ya van tres días que soplando está Cielo de ovejitas, después de un sol de agua Cuando entre la luna el tiempo se vendrá Esa era la luna el sabio de la vuelta ¡Vamos, Caruso! 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 ¿Por qué viejo no vas? ¡Vamos, caruso! Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Bárbara que jugó a la ruta. ¡Más, mi amigo, Carvalho! ¡Fuerte la final del partido! ¡Mirador de la remancha, ganador de la polla! ¡Una hermosa carrera, un hermano de la familia! ¡Muy bien, querida, querida! Va a cambiar el tiempo, no estoy toda a tu edad Porque han florecido este puchatá Va a cambiar, no ven, que las hormigas vuelan Y el viento está dulce de niño lupar Va a cambiar, el norte está sacando agua Y ya van tres días que soplando está Cielo de ovejitas después de un sol de agua Cuando entre la luna el tiempo se vendrá Ese era el lenguaje Sabio de la buena Que se hizo en la escuela de un pueblo andú Va a cambiar, es cosa De tener paciencia Esa vieja ciencia